En este vídeo vamos a hacer una prueba para saber cuánto tiempo de vida útil le queda a la batería o acumulador para esto vamos a necesitar dos cosas un multímetro básico y esta tablita de aquí ahorita vamos a ver cómo vamos a utilizar cada cosa el multímetro básico lo vamos a encender, le vamos a conectar las puntas la negra va aquí en COM y la roja va aquí en V ohm MA en la escala va en voltaje directo y vamos a poner el selector en la escala de 20 voltios porque vamos a medir el voltaje de la batería que es de 12.6 voltios entonces ahí ya estaría listo el multímetro lo siguiente que vamos a necesitar es esta tabla esta tabla de porcentajes vamos a realizar la prueba en frío cuando está el auto apagado vamos a vamos a a tomarle el voltaje en paralelo a la batería y vamos a poner especial atención en la medida que nos de del punto hacia acá esto de aquí del punto hacia acá del punto hacia acá si nos da una lectura de 12.65 quiere decir que tenemos una vida útil de la batería del 100% puede ser hasta más hasta 12.8 en una batería en una batería nueva 12.80 y estaría el 100% con 12.45 quiere decir que tu batería está a un 75% en 12.24 te indica que tu batería tiene una vida útil del 50% aquí ya empieza lo bueno cuando te da un voltaje de 12.0 o 12.06 ya es cuando tu batería empieza a a darte problemas que se descarga por las noches o necesita se está recargando cada rato te está dando problemas tiene zarro aquí es bueno este es el problema que mencionamos la tienes que recargar seguido y se recomienda cambiarse cuando tienes una batería que te da 12.06 voltios es cambiarla para evitar problemas pues ya si te da este voltaje pues ya tira la mejor verdad esto yo se lo puse no va en la tabla pero yo se lo puse adicional porque también es importante aquí si una si una batería te marca 10.5 quiere decir que una celda no está cargando la batería une sus celdas con puentes de cobre o de no sé que material pero tiene unos puentes que une una celda con otra entonces cada celda te va dando 2.1 voltios tiene 6 celdas son 12.6 voltios a 12.6 resta 2.1 2.1 2.1 y te da 10.5 exactamente la cantidad de voltaje de una celda entonces una celda no está cargando y esta batería no sirve esta prueba esta prueba se va a realizar en frío o sea como en las mañanas que antes de arrancar tu auto o ya después de que tengas unas 3 o 4 horas de que lo apagaste para que te de un un porcentaje de para que te de estas medidas sin errores se puede hacer la medida en caliente pero es un rollo por el es un rollo mejor hagan yo les recomiendo que la hagan en frío entonces vamos a medir el voltaje a ver que a ver como anda mi batería bueno aquí estoy en el auto ya conecte positivo y negativo y voy a ver que voltaje es el que me da me esta dando un voltaje de 12.68 12.67 68 entonces me esta diciendo aquí que si yo tengo 12.65 mi batería esta al 100% esto porque me lo da mi batería tiene aquí esta la fecha de caducidad es del del año 2016 octubre del 2016 octubre del 2016 octubre del 2016 entonces tiene cuatro años se supone que esta batería debería de estar muerta pero yo le he estado haciendo sus mantenimientos cíclicos le he puesto su agua destilada en cada celda la he tratado de tener la he tratado de tener de darle el mantenimiento que se requiere y por eso se supone que que esta en buen estado todavía entonces de esa manera es como se van a a enterar mas o menos de en que estado esta su batería aquí vemos que pues es esta entre 12.68 y 12.67 esta tabla aparte de servirte para decirte cuanto tiempo de vida útil tiene tu batería todavía te sirve para calcular el voltaje disponible de la batería aquí viéndolo de esta manera tomándola como voltaje disponible cuando tienes 12.65 estas al 100% cuando tienes el 12.45 estas al 75 12.24 el 50 12.60 12.06 es recargar tienes que cargar tu batería